Hoy todo terminó, como empezó, y alguna noche ella se perdió Hoy todo terminó, como empezó, y alguna noche ella se perdió Yo de la que pisa y de la que chula, cuando podía El hombre cuerpo, el hombre va al cuerpo Tiene como ser brazo, para donde no va a ver Vamos a ir Hoy todo terminó, como empezó, y alguna noche ella se perdió Hoy todo terminó, como empezó, y alguna noche ella se perdió Y alguna noche ella se perdió Y alguna noche ella se perdió Y alguna noche ella se perdió